Reciban todos un fraternal y cordial saludo. El Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA y la Ruta de Aprendizaje ITIC de la Universidad ICCI agradece su presencia en este webinar donde trataremos un tema de sumo interés como es la evaluación del aprendizaje y que coyunturalmente, dada la situación de salud pública ocasionada por el COVID-19 y acuñando el eslogan de nuestra institución, dicho interés lo ubica a otro nivel, un nivel más alto, producto de lo que implica para nosotros como docentes el enfrentarnos a evaluar en un ambiente de educación remota mediada por la tecnología, para la cual nos apoyaremos en modelos, estrategias y herramientas probadas en entornos virtuales de aprendizaje. Compartiré con ustedes la presentación. Muy bien. El día de hoy tenemos presupuestado hacer lo siguiente. Haremos una presentación del equipo y de ciertos soportes teóricos. Hablaremos del contexto de esta situación en la que estamos actualmente. Hoy les presentaremos algunas estrategias de evaluación para verlos desde su pertinencia y efectividad y miraremos unos ejemplos prácticos de uso de estas herramientas. Al final tendremos una parte para atender sus dudas y preguntas. Muy bien. Quisiera que me dijeran si están escuchando, por favor, en el chat y si observan la pantalla que estamos compartiendo. Gracias. Muy bien. Ya vi que sí la están viendo. Les habla Jorge Quesada. Yo soy profesor hora cátedra del ICESI, adscrito al departamento de TIC y también al de pedagogía. El departamento de TIC estoy a cargo de un curso presencial que es pensamiento algorítmico y en el departamento de pedagogía estoy a cargo de algo que llaman los pasaportes digitales. He participado en algunas de sus construcciones y estoy como tutor, igual que en el montaje de algunos de los cursos de la maestría en educación mediadas por las TIC, donde también soy tutor virtual. También me acompaña el profesor Henry Taques del Centro de Recursos de Aprendizaje de ICESI. Está Carlos también de la parte que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de ITI y dos estudiantes de licenciaturas que son Santiago Arias y Gerald Taylor. Santiago Arias es estudiante de licenciaturas en inglés y también está haciendo la licenciaturas en lengua castellana, en literatura y lengua castellana. Gerald Taylor es de la licenciatura de inglés. Muy bien. Les hablaré un poco de lo que hacemos en la ruta TIC. La ruta TIC está conformada por estudiantes de licenciaturas y otros programas y se encarga básicamente de acompañar a profesores para la incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. También en el armado de propuestas o de cajas, de una cajita de herramientas para sugerir a los docentes el acuerdo con necesidad de oportunidad y apuestas de innovación pedagógica. Apoyamos también a los docentes en el uso de las TIC identificando el componente pedagógico que presida la decisión tecnológica. También para hacer un diagnóstico y monitoreo de necesidades de TIC para la construcción de escenarios de aprendizaje innovadores en diferentes áreas del conocimiento. Nos sustentamos en la cartilla docente, en particular lo que habló Hipólito González en el tema de la evaluación, donde muy bien abordó lo que tiene que ver con los propósitos de la evaluación, los elementos y la estructura de la calificación final, particularmente. Los tipos de preguntas utilizados en exámenes escritos, información de retorno para los estudiantes y el ambiente institucional. Quiero recalcar ese cuarto punto que revita, o sea que tiene mucha, mucha importancia en lo que tiene que ver en ambientes virtuales, que es la retroalimentación a los estudiantes. Resalto de los aportes del profe Hipólito. En una entrevista que le hizo Juan Carlos López, director de Eduteca, a quien agradecemos de antemano, Eduteca, por la forma como publicitó este webinar. Y hizo pues que fue una convocatoria bastante amplia. Hipólito se centraba mucho, se preocupaba por la parte del aprendizaje y en particular la evaluación. Y entonces nos decía que en el nuevo panorama educativo es fundamental que la evaluación sea parte integral del proceso de aprendizaje. Es algo sobre lo que queremos recalcar, pensar que las entidades que los estudiantes desarrollan durante el semestre son entidades sobre las cuales nosotros podemos dar cuenta o podemos evidenciar ciertos avances o aprendizajes que tienen los estudiantes. Y sobre ellos tomamos un registro y les informamos a los estudiantes sobre su desempeño. Entonces eso es una forma de evaluar, de evaluar el proceso. Y sobre eso queremos insistir porque en la virtualidad este esquema es fundamental. Las evaluaciones deben ser hechas lo más frecuentemente posible y la información de retorno sobre los resultados deben ser oportunas, deben ser constantes. ¿Para qué? Para poder que los estudiantes puedan tomar acciones que los ayuden a alcanzar aquellos objetivos de aprendizaje que se han establecido. El efecto negativo de la evaluación es algo que debemos tener mucho cuidado porque los estudiantes muchas veces temen o tienen mucho miedo a cuando son evaluados. Y muchos, pienso yo, podemos ser testigos de situaciones de estudiantes que demuestran habilidades y un buen desempeño, pero a veces en la evaluación por factores, digamos, desconocidos o de azar o de presión, no dan el resultado que hemos sido testigos durante el desarrollo de muchas de las actividades. También si deseamos evaluar el progreso de los estudiantes para llegar a alguna parte, debemos saber a dónde es que se quiere llegar. Es muy importante tener claro los objetivos de aprendizaje y hacia dónde se quiere ir. Este camino se debe recorrer por etapas y a cada una de las etapas corresponde uno o varios objetivos intermedios de aprendizaje. También tenemos como referencia nuestro PI basado en el aprendizaje activo, ¿sí? En el cual aportó el director académico José Hernando Badamón, también Ana Lucía y Ana Lucía Paz y John Didier, que es alguien que ha estado bastante preocupado y que ha estado bastante trabajando, pues, mucho en este tema de la evaluación. A partir de ese PI, ¿cierto? Y del aprendizaje activo, encontramos que esta situación ahora de emergencia, que la llamamos educación remota online, ¿sí? Mediada por la tecnología, tiene muchas cosas en común o muchas cosas sobre las cuales ya se ha venido trabajando, ¿sí? En particular, los propósitos de la evaluación, los elementos y momentos de la misma, tipos de preguntas que se hacen en examen escritos. Volvemos y insistimos en lo que es la información de retorno para los estudiantes, que esta puede ser grupal o individual, ¿ok? Y estas preguntas, que también están en el PI, tienen mucha actualidad. El nuevo planteamiento docente exige una nueva forma de ver la acción evaluativa. El nuevo planteamiento exige prácticas diferentes. Diremos que es necesario que reflexionemos sobre los propósitos de la evaluación, sobre nuestras prácticas evaluativas, sobre los instrumentos que utilizamos, sobre la forma en que damos información de retorno a nuestros estudiantes y sobre la forma en que la evaluación de los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo se concibe y se ejecuta, ¿sí? Insistimos en lo que tiene que ver con la devolución que le hacemos a los estudiantes. La idea es que esa sirva para que ellos tomen acciones hacia la consecución de esos objetivos de aprendizaje. Naturalmente se evalúa para comunicar resultados de diferente naturaleza, cuantitativos y cualitativos, y todo ello contribuye a situar al estudiante en la consecución de una meta de aprendizaje concreta y para mejorar justamente para alcanzarla. Así entonces la función más normativa de la evaluación se garantiza, pero sabemos también que la función psicopedagógica hace que la retroalimentación impulse la responsabilidad, la creencia en sí mismo del sujeto que está aprendiendo, a la vez que aporta una mochila socioemocional que un educando teje y lleva consigo para afrontar retos académicos, retos para la vida. Esto será el objeto de pronto como de otro webinar en lo que tiene que ver la retroalimentación. Entonces los elementos y los momentos de la evaluación, ¿ok? Insistimos en la parte de la retroalimentación. Conservamos dos tipos de enseñanza, digamos una que es deductiva, que es tradicional, donde generalmente quien prepara es el docente, es el que está aprendiendo porque prepara los materiales, los ofrece, da ejemplos y luego espera que los estudiantes a través de las diferentes entidades como la tarea, laboratorios y proyectos, den cuenta de ese aprendizaje. En la enseñanza inductiva, que se acerca mucho a lo que tiene que ver los aprendizajes o los ambientes remotos online o bien en sí, los virtuales, se plantea un reto a los estudiantes para que a través de esa solución que ellos van a buscar empiecen a aparecer los conceptos que son necesarios, donde es fundamental el rol del docente para ir acompañando ese proceso e ir afinando esas búsquedas de los estudiantes para que logren resolver esa situación y vayan adquiriendo los conocimientos que se necesitan. Respecto a la evaluación, esto es tomado del seminario que se da en el diplomado de formación docente y también en la especialización, diríamos que una buena definición es un proceso continuo que ofrece informaciones útiles y relevantes para tomar decisiones de tipo pedagógico y idéntico que faciliten la atención de la enseñanza, la diversidad, de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, del estudiante. Entonces, la veríamos en dos funciones, una que es pedagógica y otra que es acreditativa. En la presencialidad funciona mucho este tipo de, digamos, de evaluación acreditativa donde es sumativa, ya, se da como cierta separación o vemos una diferencia entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, está en un pequeño divorcio, se enfoca hacia la objetividad y es cuantitativa. Busca dar cuenta del grado del logro de las competencias de los estudiantes, estudiantes y es tendiente como acreditar resultados obtenidos, calificar, dar una titulación o aprobar algo. En la virtualidad funciona mucho, ¿cierto? Esta función pedagógica, lo que no quiere decir que en la presencialidad no se dé. De hecho, nuestro PI está orientado hacia allá y lo quiere y lo promulga. Entonces, esta es una muy buena oportunidad, esta coyuntura para tratar de no movernos hacia esa forma pedagógica de la evaluación, cuya función, si es la de mejorar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es continua, está integrado totalmente al proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un enfoque en la pertenencia y la relevancia por eso, es cualitativa, ¿ok? Crea ayudas al detectar problemas de actividades de refuerzo según el grado de logro de las competencias y reunir la planificación según los logros. Esta es coexistencia, ¿sí? La podemos clasificar en tipos de evaluación según su finalidad y función. Según su finalidad y función, podemos decir que es formativa o sumativa. De acuerdo al agente evaluador, hay evaluaciones internas y evaluaciones externas. En las internas puede haber la autoevaluación, donde es muy importante el proceso metacognitivo del estudiante. Heteroevaluación, que es la que generalmente hace el docente. Y una muy interesante es la de coevaluación, ¿sí? Donde los estudiantes aportan también y se aprende en el momento en que estoy dándole una devolución a otro compañero. Bien, de acuerdo al momento de la aplicación, diremos que hay una evaluación inicial o diagnóstica que sirve para ver con qué saberes vienen los estudiantes, ya sea para una sesión especial o para el inicio de un curso. La procesual o la que es durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y una que es acostumbrada a hacerlo al final, que es muy asociada a la sumativa. Bueno, muy bien. Bien, no aborde las otras por cuestión de tiempo. Pensemos en las oportunidades que invitan a mejorar, ¿sí? La evaluación. Conocer resultados de los procesos, de los contencios y el discurso metacognitivo por parte del estudiante. Generar juicios en relación al desarrollo del objetivo de aprendizaje. Tomar decisiones didácticas para mejorar el ambiente. Tomar decisiones para mejorar las actuaciones de los participantes, tanto del maestro como del estudiante. Innovar nuestra prácticas evaluativa. Detentar ayudas específicas y necesidades formativas. Todo esto nos está invitando a mejorar nuestro proceso de formación y nuestro proceso evaluativo. La evaluación debe servir para tomar acciones, tanto para los docentes como para los estudiantes. Acciones que sirvan o ayuden a que los estudiantes lleguen a esos objetivos de aprendizaje y también para que el maestro pueda tomar nuevas formas o nuevos puentes que les tiendan a sus estudiantes para que logren esos objetivos. En este esquema de estrategias de evaluación diríamos que lo fundamental es determinar cuáles son los resultados de aprendizaje. Tenemos unos mecanismos para llegar a esos resultados, unos recursos de evaluación y los instrumentos con los cuales vamos a poder ver cómo es ese desempeño de los estudiantes. Esto hace parte de un proceso de mejoramiento continuo y, si lo ven, está muy asociado a la forma como se definen actividades de aprendizaje. Entonces, insistimos, las actividades no son ajenas a la evaluación, ¿ok? Ese es el mensaje que queremos que les quede a ustedes con nuestra charla. Hablaremos ahora de este contexto en el que nos encontramos. En un corto periodo de tiempo, una revolución educativa ha estallado en términos de enseñanza y de aprendizaje. Los profesores de todo el país estamos experimentando con nuevas formas de interactuar y enseñar a los estudiantes. Desde docentes millennials, a tiempo parcial, nativos analógicos de visita a la sociedad digital actual, hasta profesores a punto de jubilarse, nos hemos visto obligados a probar nuevas tecnologías educativas y métodos innovadores de enseñanza. Incluso los que, quienes durante mucho tiempo creyeron en la superioridad de las instituciones físicas y la enseñanza presencial, ahora están obligados a adaptarse a tiempos cambiantes. La educación superior está al borde de una revolución emergente. Esa revolución emergente, ¿cierto?, de la evaluación implica el distanciamiento de la dinámica de vigilar, juzgar, de excluir para dar lugar con mayor amplitud y frecuencia a la evaluación como acompañamiento, mediación e impulso. Estamos llamados profes a hacer de la evaluación un proceso que sea empático. Las calificaciones han sido parte de la escolaridad por generaciones. Se han vuelto tan generalizadas y predecibles que los docentes, alumnos y autoridades las ven como esenciales e inevitables. Una mirada retrospectiva nos permite sondear de las fuentes originales de la calificación, nos pueden arrojar algunas respuestas que nos permiten entender mejor las prácticas actuales evaluativas. En esta, digamos, situación, ¿sí?, particularmente se cambió la forma de emitir, digamos, la calificación final de nuestro curso. Universidades como la de Los Andes, también la nuestra, optó por la calificación binaria de aprobado o no aprobado. Esto nos lleva, ¿cierto?, ¿a qué? Que con el desarrollo de nuevas formas de proporcionar el aprendizaje, la forma de tradicional, ¿cierto?, el aprendizaje híbrido ha surgido de la educación abierta. Hay un tipo de aprendizaje formal relativamente menos estructurado que está abierto para todos. La idea es que en este momento nos encontramos en una encrucijada que nos lleva a pensarnos nuevas formas o nuevas maneras de hacer nuestra actividad. Diríamos que estamos en esa calle de los cambios y la invitación es justamente a tratar de ser innovadores. Esa innovación que tanto le pedimos en muchos de los escenarios a estudiantes y que le piden en muchas de las organizaciones de los diferentes programas. Bien, hablaremos ya de nuestra tercera parte que es la estrategia de evaluación. En cuanto a pertinencia y efectiva, la evaluación debe ser considerada como una instancia más del proceso formativo, repetimos, insistimos. Debe haber congruencia con los objetivos y resultados de aprendizaje perfilados en una planificación de la evaluación. Pertinencia con el momento de evaluar que serán aplicados, la medición de diferentes aspectos acerca de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los alumnos. El modelo de evaluación debe, por consiguiente, ofrecer información continuada del proceso de progreso de los estudiantes, insistimos en la retroalimentación, ofrecer información descriptiva, ampliar las técnicas de instrumentos para evaluar, facilitar la consecución de los propósitos educativos y sobre todo atender la universidad. Entender que no todos aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma. Bien, una de las preocupaciones fundamentales que teníamos en el chat es cómo hago yo para evaluar, ¿cierto? En la virtualidad. Cómo garantizo yo que quien está contestando es quien contesta, ¿sí? Bueno, resulta que hay soluciones tecnológicas, ya, que tienen que ver con reconocimientos biométricos del iris o del rostro. Y instituciones como la telefónica en educación virtual que utilizan con mirada X en los MOOC, en los cursos masivos. Imagínense lo que son cientos de personas tratando de contestar algo que hubiera un docente, pues, para poder calificar eso. Entonces, hay unas formas, ¿sí? De hacer pruebas que permiten acreditar el conocimiento. Pero, si hay algunos que quieren algún tipo de certificado especial, existen este tipo de herramientas. Son muy costosas. Son muy costosas. Lo que quiero decir es de que está la soluciones tecnológica, pero la invitación es a que esto no nos nuble y nos tienda a decir, bueno, cómo hago lo que generalmente hago en la clase, ¿sí? Bien. Paso a algo que tiene que ver cómo las tecnologías, ¿sí? Han aportado a la evaluación. Hay una que es información del estudiante en tiempo real, ¿sí? Muy aplicado a cómo el estudiante responde cuestionarios y recibe retroalimentación inmediata. Hay varias aplicaciones que sirven para esto, ¿ok? Luego pasamos a una que es de la evaluación multifuentes y polifónica. ¿Qué tiene que ver ahí? Antes teníamos que ir a las bibliotecas de los colegios o la biblioteca departamental para poder conseguir una gran cantidad de información para hacer o presentar un trabajo, poder resolver algo. Resulta que ahora con el internet los estudiantes tienen infinidad de fuentes, infinidad de fuentes de información, donde es muy importante tener esa competencia en manejo de información. Listo. Y tenemos la otra, digamos, colaboración, la otra aporte que ha hecho la STEM que tiene que ver con la evaluación colaborativa. Procesos colaborativos que enriquecen y amplifican el aprendizaje, la otredad, el nosotros, el aprender con otros. Bien, eso me sirve de preámbulo, ¿sí? Para presentar un modelo de integración de las TIC en procesos educativos. Se trata del modelo de San R creado por Rubén Puente Dura, ¿sí? Donde tratamos de explicar qué es lo que hacemos cuando involucramos a las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como ven, son niveles. El nivel, podemos verlo como una escalera, ¿cierto? Donde el primer nivel es el de sustitución. Es un primer paso para definir el aula, ¿sí? Durante esta fase de tecnología. Tenemos luego algo que es ampliar, segundo paso, donde se mejora digitalmente el aula. La tecnología actual como un sustituto directo a las herramientas, pero las amplifica. Un tercer nivel que es de modificación, donde ya vamos a la etapa de transformación de nuestras prácticas evaluativas. Se produce cuando la tecnología del aula permite un rediseño significativo del proyecto opuesto al aprendizaje. Y la última que es de redefinición, donde la tecnología en el aula permite creación de nuevas formas y proyectos que antes eran impensables. Bien. Algunas preguntas que nos pueden servir para ir repensando nuestras prácticas evaluativas es ver esto como una escalera. Bueno, hay que pensar en el modelo de Sanerre como una escalera para visualizar su evaluación docente. El primer escalón es sustituir un proceso por otro que use tecnología. Luego, moverse un poco más, subir un escalón, al siguiente cambiando un poquito el proceso. Así sencillamente ir modificando todo el programa para dar lugar a aprovechar al máximo la tecnología. Preguntas como estas, desde la que puedo ganar si sustituyo la tecnología antigua por la nueva, ¿sí? Muchos que estamos haciendo o tratando de hacer es, ah, bueno, yo antes en el salón de clases los tenía aquí. Entonces, una sala de Zoom donde hago exactamente, trato de hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo en la clase. Estoy sustituyendo. Estoy en ese primer nivel del escalón. Pero la motivación o lo que queremos invitarles a que nos pensemos, ¿cierto? En formas que nos pueden llevar hasta la última, a la cúspide, que es cuál es la nueva tarea que va a sustituir o complementar. Estas transformaciones solo son posibles si aplico a las nuevas tecnologías. ¿Cómo contribuye al diseño de clase? A eso es que nos está convocando esta coyuntura y esta emergencia. Este aprendizaje remoto nos está invitando a que nos movamos, a que innovemos y pensemos en poder hacer evaluaciones de ese estilo, que lleguen allá. Y verán que se puede. Ejemplos de esta forma es, antes se presentaba un trabajo escrito. Se podía enviar ahora, sustituyo, enviar la tarea por email en lugar de que sea impresa. ¿Cómo la amplifico? Enviar las tareas por email o por Google Drive y permitir agregar cuestiones de multimedia, archivos de multimedia. ¿Cómo la modifico? Subir tareas por medio del aula virtual, pero a la vez los estudiantes utilizan un espacio colaborativo en línea para editar entre grupos y promover la retroalimentación mutua. ¿Y cómo lo llevo al de redefinición? Los profesores y estudiantes colaboran con otros grupos a nivel local e internacional para discutir soluciones a problemas comunes utilizando videoconferencias, elabrando un video de acuerdo con especificaciones para subir a YouTube. De hecho, profes, les comento que es una estrategia que estoy usando y que enriquece mucho. En un tema, para los que son de tecnología, les pedí a los estudiantes que abordaran cómo funcionan los arreglos. Ellos tuvieron que investigar y cómo dieron cuenta con un video donde explicaban en qué consistían los arreglos y lo implementaban en PSI. ¿Qué me dio esa experiencia? Ver qué conceptos tenían los estudiantes, en dónde tenían algún tipo de, digamos, de falencia, donde se podía complementar lo que ellos necesitaban para llegar a entender muy bien el funcionamiento de arreglos. Así que esto funciona. Otra, reseña de libros. Los estudiantes crean reseñas de libros en Google Docs y las comparten con el docente. ¿Cómo lo amplifico? Los estudiantes utilizan varios complementos de reseñas de los libros como reconocimiento de voz o pueden colocar postcards o notaciones. Lo modifico utilizando Google Classroom para publicar sus reseñas de libros, recibir comentarios de otros compañeros y participar en discusiones continuas sobre el libro. Y se puede llevar a lo máximo haciendo la reseña presentándola en una herramienta como Animoto que me da entre 30 y 60 segundos para dar la versión de la reseña del libro. El estudio de casos. Los estudiantes presentan un documento escrito en línea sobre cómo resuelven el caso modificado de una situación real o ficticia. ¿Cómo la amplio? Los estudiantes trabajan en grupos en Google Presentación compartida, esta para presentarla en un informe del estudio de caso. Los estudiantes pueden poner en presentaciones en un blog, en el aula, ¿cierto? Para que hagan reflexiones y se publiquen comentarios y se comenten entre otros y puedan trabajar en parejas. ¿Cómo la lleva a lo máximo? Los estudiantes usan Zoom o una plataforma de bioconferencia para reunir con otros estudiantes de otras instituciones en vivo y comparar o contrarrestar esas soluciones presentadas pero en contextos diferentes. ¿Ok? Otra opción es la de hacer la presentación de la solución del caso en un video que se suba a YouTube o a otra plataforma similar. Bien. Esta parte. Perdón, perdón. Aquí le voy a dar la entrada al profe Henry. Henry, que nos va a dar unos ejemplos interesantes sobre esto. ¿Ok? Henry. Momento, momento. Momento. Momento, por favor. Voy a activar el micrófono al profe Henry. No es sino que lo encuentre dentro de todos estos distinguidos participantes. Un momento, un momento. Un momento. Qué pena. Ya no encuentro a Henry. Voy a cambiar algo acá. Un momento. Henry, activa tu micrófono. Hola, gracias Jorge. Muchas gracias Jorge, sí, estaba bloqueado. Bueno. Listo, bueno, muchas gracias Jorge. Bueno, vamos a retomar. En este caso nos vamos a enfocar en las mecanismos de evaluación. Jorge ahorita nos hablaba acerca de las... Jorge, por favor apague tu micrófono. Sí, sí, sí. Se me da retorno. Espera, espera un momento y lo que... Ya. Listo, bueno, profes, buenas noches. Bueno, en este caso Jorge ya nos habló de la estrategia de evaluación, ¿verdad? Nos hablaba que están los objetivos de aprendizaje, los mecanismos, los recursos y los instrumentos de evaluación. En este caso yo les voy a presentar, nos vamos a enfocar en los mecanismos de evaluación y en algunas herramientas tecnológicas que a ustedes les pueden servir para llevar a cabo sus mecanismos de evaluación. ¿De acuerdo? El primero de ellos es el debate. Lo hemos usado, digamos, de manera muy asidua quizás en la presencialidad. En la virtualidad, digamos, ¿qué cambia? Lo que cambia es la planificación, profes. La virtualidad demanda y exige una planeación mucho más rigurosa. Es por eso que aquí les he compartido los momentos de ese mecanismo. Porque esos momentos luego nos sirven para elaborar la consigna. La consigna son las indicaciones que debe hacer el estudiante para poder llevar a cabo esa actividad que luego nos va a permitir obtener la información del estudiante. Entonces para el debate se proponen estos pasos. Una preparación individual, una definición de preguntas orientadoras. de lo que el estudiante va a hacer cuando se enfrenta a los materiales de lectura. Una regla de juego, ¿no? De ese debate, una participación, una síntesis y un cierre del debate. Es muy importante tener claridad, digamos, en estos momentos, en estos pasos, ya que son un insumo para elaborar la consigna. ¿Qué herramientas TIC podemos usar allí? Pero pues podemos usar foros en Moodle. Moodle es una herramienta muy potente. Aquí estas palabras que aparecen como color azul tienen enlaces. Luego cuando les compartamos la presentación, ustedes van a poder allí acceder a unos tutoriales. o al acceso y al link de la herramienta. Entonces el Moodle nos puede ayudar. ¿Y cómo nos puede ayudar? Se puede usar para emplearla, llevar a cabo esa participación de los estudiantes en el debate. Pero ojo, profes, aquí es muy importante la gestión de ese debate. O sea, si yo pongo un foro, pero no estoy pendiente de él, difícilmente, por más que haya hecho una consigna muy detallada y muy buena para ellos, si no estoy pendiente del foro, puede ser que ese debate, perdón, no llegue a un buen término. Es muy importante estarlo gestionando, motivando la participación y mantener una comunicación constante con los estudiantes. Esa comunicación se puede hacer vía Moodle o vía WhatsApp. Algunos profesores en esta emergencia remota, como lo llamo Jorge, lo están haciendo a través también de grandes grupos en WhatsApp. Otra estrategia para el cierre. El cierre y la síntesis de los debates es fundamental. En este caso se puede hacer en presentaciones o video presentaciones usando una herramienta Screencast o Mati. Es una herramienta que nos sirve para grabación de pantalla. Se puede utilizar para ese momento. Muy bien. Otro mecanismo de evaluación que podemos usar, que está muy de la mano con lo que ahorita Jorge nos mencionaba, que es la enseñanza inductiva, ¿no? Que se enfoca, digamos, en que el estudiante resuelva problemas, que se preocupa más por el desarrollo de habilidades y capacidades del estudiante, más que por cubrir contenidos. Y ahí tenemos una que es el estudio de casos. El estudio de casos, recuerden que puede ser para problematizar. Es decir, yo pongo un caso para que el estudiante aprenda a generarse preguntas, problemas en su disciplina. También lo pueda plantear para que el estudiante tome decisiones o para que analice posibles escenarios. Para ello, hay un primer momento donde el estudiante debe plantear una preparación individual, luego una discusión en pareja, luego una discusión en plenaria y luego una reflexión individual. Esa reflexión individual, como a mí lo ha notado ahorita el profesor Jorge, es fundamental en los procesos de evaluación porque es una reflexión metacognitiva. Es decir, es importante que el estudiante nos pueda luego decir qué ha aprendido y cómo lo aprendió. Es muy importante porque nos ayuda a desarrollar una capacidad que es fundamental en nuestro modelo de aprendizaje activo, que es el aprender a aprender. Es decir, profes, debemos enseñarle a nuestros estudiantes a que ellos aprendan a aprender. Y eso es fundamental en un proceso de aprendizaje activo. Y como ustedes se han podido dar cuenta a lo largo de esta charla, es totalmente, encaja perfectamente, digamos, en estos entornos virtuales de aprendizaje, ese modelo que tenemos en la universidad. Muy bien, para este estudio de casos podemos usar Google Documentos o Google Presentaciones, sirven para hacer trabajos colaborativos. Google Documentos es como los de Word, pero en línea, que se trabajan de manera colaborativa. Y Google Presentación se estimula a presentaciones de PowerPoint, pero trabajadas de manera colaborativa y en línea. Nos puede servir para escribir la síntesis de la discusión. Nos puede servir para escribir la síntesis de la discusión en parejas. Y, profes, aquí viene el uso de recursos de la videoconferencia de Zoom que tiene la universidad, o de Teams, Microsoft Teams, que también ofrece, que nos puede servir para emplearla, para usarla en la discusión en plenario. Y, finalmente, en Padlet podemos usarlo, que es un tablero digital, nos puede servir para emplearlo como una reflexión individual. Aquí es muy importante, ahorita hablábamos del tema del uso moderado, digamos, de la herramienta Zoom de videoconferencia. O sea, es importante que tenga un uso muy concreto, que sea usado como un recurso. Horre, por favor, pasamos. Horre. Bueno, gracias. Muy bien, otro mecanismo de evaluación es el problema de información. Es decir, podemos plantear a nuestros estudiantes problemas de información que se planteen preguntas que tienen el problema de información de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que hemos establecido para esa semana o para esa unidad. Esto luego implica para parte del estudiante que haga el proceso de búsqueda, de selección. Podemos darle algunas fuentes de inicio para que luego el estudiante continúe con esa búsqueda. Luego le analiza esa información recogida para ver de qué manera responde a esas preguntas iniciales que nos hemos trazado. Luego viene a síntesis un uso de esa información en la que se concreta en un producto que da cuenta de esas preguntas o esa pregunta inicial. Para ello podemos usar algunas herramientas como gestores bibliográficos como Mendeley. La universidad lo tiene y pues ofrece también el soporte desde la biblioteca. También podemos usar el uso de organizadores gráficos como mapas conceptuales en CmapCloud o mapas mentales en Google, que es una herramienta para hacer mapas mentales y se puede utilizar para emplear para la parte de análisis y síntesis de la información. También podemos usar infografías en Genial o podcast en SoundCloud o narrativas digitales en AppState, que son aplicaciones que nos pueden servir para que el estudiante haga ejercicio de aprender a sintetizar y poder usar esa información para darle respuesta al problema que se ha planteado. Y nuevamente, nuestras herramientas de conferencias 1 Teams nos pueden ayudar para retroalimentar esas entregas parciales de ese proceso de cada uno de estos momentos, de este mecanismo. Otro mecanismo también muy ampliado es el de los mapas conceptuales. A veces el problema de los mapas conceptuales, profes, es que cuando se los damos a los estudiantes, pues faltan algunas indicaciones y es por eso que a veces a algunos estudiantes no les gusta un poco esta estrategia, pero es porque a veces el problema está en la forma como le planteamos el ejercicio al estudiante. Por ejemplo, un mapa conceptual no se pone toda la lectura. Un mapa conceptual, en primer lugar, lo que debemos hacer es plantear unas preguntas de enfoque de esa lectura. Esas preguntas de enfoque las podemos hacer nosotros o podemos hacer que el estudiante las haga. Pero es muy importante, antes de hacer un mapa, que se planteen esas preguntas de enfoque. Luego estudiar los recursos bibliográficos, escrituras que le hayamos dejado al estudiante en relación a los objetivos de aprendizaje que estamos buscando. Luego identificar los conceptos claves que responden a esas preguntas de enfoque. Luego establecer la jerarquía entre conceptos. Luego establecer las palabras de enlace para conformar las proposiciones que tengan sentido. Una proposición está compuesta por un concepto, una palabra enlace y un concepto. Y esa proposición debe tener un sentido. Por eso los mapas conceptuales tienen una demanda cognitiva un poco más alta que los mapas mentales. Pero a veces el problema que tenemos es porque debemos darle al estudiante esta consigna. Este paso a paso es importante para que lo pueda elaborar. Y allí es una herramienta muy usada, como ya lo habíamos dicho, es C-Map Cloud. Y podemos usar el caso de Google, perdón, de herramienta de videoconferencia como Zoom o Teams. Emplearla para retroalimentar esas primeras versiones de esos mapas. Los mapas también nos pueden ayudar a hacer evaluaciones diagnósticas. Es decir, si yo pongo a un estudiante a hacer un mapa conceptual al inicio, o sea, sin todavía haber planteado un problema, ni planteado ninguna actividad, ni ningún mecanismo de evaluación, puedo usarla para obtener información del estudiante, para ver qué conceptos tiene, y en esa medida cómo los está relacionando, y así poder darme cuenta de la caracterización de los estudiantes en términos de su aprendizaje. Entonces, nos puede servir también como una evaluación diagnóstica. Adelante, Jorge. Avancemos. Eso, muy bien. El otro mecanismo muy utilizado en ingenierías, también en varias facultades, facultades también de ciencias sociales, en ciencias naturales, es el de aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos, digamos, nos permite, nuevamente, encaja en la enseñanza inductiva, que es la que nos planteaba Jorge, que invita a que el estudiante desarrolle capacidades y habilidades, y los momentos claves que tiene esta estrategia es análisis del problema, es decir, se plantea un problema para el estudiante, que tenga sentido, que lo rete y que lo enganche. Y en esa medida, luego, digamos, el estudiante debe tener la posibilidad de buscar alternativas de solución estudiando contenidos dados. Aquí es donde aparecen los contenidos, es decir, los contenidos no se dan al inicio, sino que se dan en función del problema que resuelve el estudiante. Posteriormente, el estudiante puede buscar alternativas de solución y buscar documentos y bibliografía que le ayude a determinar, de apropiar conceptos para poder dar cuenta de la alternativa de solución, a ese problema que se plantea. Luego, una elaboración de producto por fases, que en muchas disciplinas puede obedecer a una metodología ya propia, y luego un reporte, una elaboración del informe. Para esta aprendizaje, son proyectos que tenemos, podemos usar paldes para una lluvia de ideas, para que el estudiante pueda plantear diferentes soluciones y alternativas, es decir, que motive la innovación y la creatividad. Podemos usar trelo, que es una herramienta que nos ayuda a gestionar toda la parte del proyecto, la organización de las tareas, hacer seguimiento, y también nos ayuda al tema de cómo visibilizar y cómo retroalimentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. También podemos usar sitios web, en Blogger, en Webley o en Google Sites, que nos pueden servir como portafolio digital, donde el estudiante va publicando cada una de las entregas de ese proyecto y además una reflexión sobre lo aprendido en cada fase y los retos que ha tenido. Luego también, obviamente, aquí nos aparecen los documentos colaborativos, en Google Documentos, Google Presentaciones, para hacer la reflexión sobre lo aprendido. También podemos usar pósters en Gluckster, que es una herramienta que nos permite elaborar un póster que se puede usar como una evidencia del producto y el resultado del proyecto. Nuevamente aparece en la herramienta de videoconferencia para retroalimentar las entregas de ese proyecto. Videos explicativos en ScreenCasomatic, que podemos también pedir a los estudiantes, que Jorge nos planteó ahorita también, que sea como una evidencia donde el estudiante sintetiza todo lo que lo ha llevado a resolver el problema. Y unas encuestas en Google Formulario o Microsoft Forms para recoger información para identificar el problema. A veces para identificar el problema, el estudiante se hace necesario que caracterice una población, que caracterice un entorno. Y en esa medida, se le pide al estudiante que diseñe un instrumento de recolección de preguntas y ahí puede usar estas herramientas para poder identificar ese problema. Bueno, y finalmente tenemos, hoy hay muchas más, pero aquí vemos como enfocadas las más importantes. Finalmente tenemos el mecanismo de producción textual, que es uno muy empleado, donde hay informes de investigación, de textos argumentativos, explicativos, descriptivos, con recursos y multimedia. En esa medida, el mecanismo, recuerden, siempre es importante la elaboración del plan de escritura. Es muy importante que el estudiante entienda la escritura como un proceso y como una oportunidad de aprendizaje, que es lo que nos promueve nuestro centro Leo. La construcción de la primera versión en la producción textual, la retroalimentación entre padres y propósito del profesor, ajustes al texto de acuerdo a la retroalimentación recibida, entrega de la versión final del texto y reflexión sobre lo aprendido. Para eso, las herramientas que podemos usar es Google Documentos, para que ellos trabajen de manera colaborativa y se puedan retroalimentar. Google Documentos tiene un chat donde ellos, además de poder ir escribiendo el documento de manera colaborativa, en el chat pueden ir debatiendo para ponerse de acuerdo. También podemos usar mapas mentales para que nos ayuden en Google, para que esta herramienta de Google permita hacer mapas mentales de manera colaborativa, o sea, en línea, así como funciona también Google Docs. Y nos sirve para que el estudiante se plantee y define la estructura del texto que va a hacer. Luego, nuevamente, aparecen las herramientas de videoconferencia que nos pueden ayudar a retroalimentar esas versiones de los textos de los estudiantes y por parte del profesor. Y el producto final puede ser también, no solamente textual, sino también se puede hacer hipertextual, puede ser una narrativa digital en Pauton o en Screencast-O-Matic con un texto y un formato multimedia definido. Y Padden nos puede servir para la reflexión final, donde el estudiante consigna su proceso metacognitivo, su proceso reflexivo metacognitivo, donde él, digamos, se pregunta qué aprendió, cómo lo aprendió y qué retos tuvo y cómo logró hacerlo. Adelante, Jorge. Bueno, muy bien. Ahorita pasamos a los instrumentos de evaluación. Uno de los más predilectos que utilizamos en la educación virtual o en los ambientes virtuales de aprendizaje es la matriz de evaluación o de rúbricas. Una matriz es un instrumento que nos permite y nos facilita esa retroalimentación y esa valoración de las evidencias que entregan los estudiantes en línea de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que hemos definido. Es muy importante, profes, no poder dar de vista los objetivos. ¿Para qué nos sirven? Yo siempre se los he dicho a aquellos que han tenido la oportunidad de estar en algunos talleres que he dado es que los objetivos nos sirven para tomar decisiones. Tomar decisiones de mecanismos de evaluación, tomar decisiones de instrumentos de evaluación, tomar decisiones en cuanto a los recursos y contenidos para la evaluación. Existen dos tipos de rúbrica. La rúbrica analítica que es la que más, digamos, hemos usado en la universidad. Esta rúbrica analítica, a veces algunos, se percibe como un poco muy estandarizada. Las ventajas que tiene es que se percibe como justa, busca la objetividad, es consistente. Sin embargo, en algunos casos también se puede llegar a percibir un poco restringida, un poco cerrada, porque tiene unos escenarios muy fijos y algunas veces algunos estudiantes manifiestan que reprime el pensamiento de ellos. En contraposición, tenemos otra opción que es la rúbrica holística, que es un poco más abierta, es un método más abierto, que permite a los estudiantes una mayor flexibilidad, digamos, para dar cuenta de su aprendizaje y algunos perciben que se puede, pero sin embargo, digamos, también todo tiene sus pros y sus contras, algunos, digamos, también le pueden llegar a percibir un poco que se pierde la objetividad que tiene la rúbrica analítica. En cuanto a los recursos para este campo, profes, tenemos un modo, el modo que permite crear rúbricas y también hay una página muy interesante que es Rubistar, algunos quizás ya la conocen, donde yo puedo encontrar rúbricas elaboradas, por ejemplo, una rúbrica para debate, una rúbrica para producción textual, ahora, los centros de apoyo de la Escuela de Ciencias de la Educación como Leo, tienen rúbricas ya establecidas, ustedes también pueden pedirlas para que las puedan reutilizar, pero Rubistar también es una buena fuente de rúbricas que podríamos reutilizar. Adelante. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de rúbrica analítica donde tenemos las dimensiones, tenemos los aspectos a evaluar y los niveles, esos son los escenarios que les decía que a veces son un poco restringidos, pero también tenemos la rúbrica holística, donde planteamos las dimensiones, los aspectos a evaluar que salen de los objetivos de aprendizaje, los criterios y ya, es decir, no tiene escenarios. Y en esa medida los comentarios los podemos poner de manera abierta y de esa forma, digamos, por eso es que se dice que es una rúbrica un poco más abierta que puede permitir un diálogo con el estudiante y puede llegar a ser un poco más flexible. Adelante, Jorge. Bueno, y finalmente, para terminar esta parte y darle nuevamente la palabra a Jorge, tenemos unas recomendaciones para prácticas evaluativas en entornos virtuales de aprendizaje que sinteticen un poco lo que ya hemos venido diciendo. Primero, es importante involucrar a los estudiantes tanto como sea posible en el proceso de evaluar sus propios conocimientos o habilidades. O sea, dar cuenta de ellos, preguntarles a ellos cómo quieren que los evalúen, cómo se sienten. Es muy importante, digamos, que ellos hagan parte de ese proceso de evaluación. Desarrollar formas para que los estudiantes nos den retroalimentación sobre las maneras como hacemos la evaluación. O sea, buscar la forma final, por ejemplo, de ese encuentro sincrónico que tenemos que pueda tener un feedback de cómo va nuestro curso rápidamente. Lo podemos tener a través de un formulario de sistema de respuestas en tiempo real. Otra recomendación es considerar dar a los estudiantes la opción de determinar cómo pueden comunicarse de una mejor manera lo que ellos han aprendido. De esta forma, a veces, como Jorge lo mencionó ahorita, uno de los problemas que hay es que la preocupación porque los estudiantes se copian, pero cuando le decimos a los estudiantes que él decida, digamos, en qué formato quiere visualizar o poner esa evidencia, pues con eso garantizamos que cada entrega sea personalizada y así, digamos, también, digamos, nos libramos un poco de esa angustia de la copia. Otra recomendación, probablemente muy importante, esta, digamos, la resaltamos mucho, es mirar la evaluación como una conversación a lo largo de tiempo, no como un evento único como quizás, digamos, lo hemos visto mucho en la presencialidad. La pregunta aquí sería, ¿puede volver a usted para recibir retroalimentación de un borrador de sus trabajos, portafolios o proyectos? Es decir, que no solamente esa retroalimentación sea al final cuando el estudiante ya no le sirve para nada, sino que sea una retroalimentación donde el estudiante tenga la oportunidad, la flexibilidad y el tiempo para recoger esa información de retorno que usted le da y él pueda volver a hacer la entrega. Y en esa medida, digamos, no estamos ya viendo la evaluación como para ver quién pierde o para ver quién no es bueno ni malo, sino como una oportunidad para que el estudiante con esa información pueda aprender, que es lo que finalmente queremos. Otra recomendación, profes, haga su trabajo de evaluación más focalizado, priorice saberes esenciales. En el que es muy importante, digamos, llegar a sus saberes esenciales porque si hacemos muchas actividades, creo que ya a algunos de ustedes les ha pasado, pues va a pasar que el tema se vuelve tenso tanto para el estudiante como para ustedes. Para el estudiante se sobrecarga y ustedes también se sobrecargan y se alcanzan con la información, con la retroalimentación de esas evaluaciones y ya el asunto se vuelve tedioso. Y finalmente, profes, una apuesta también en una recomendación es enfocarse en la demostración de habilidades, portafolios y otras formas más completas de evaluación. Es decir, no solamente pruebas conceptuales, sino pruebas donde el estudiante tenga la posibilidad de aplicar lo aprendido muy cercano a un contexto real o a una coyuntura que le encuentre sentido. Muy bien. Adelante, Jorge. Jorge, adelante. Listo. Para continuar con esta ruta formativa les diría que la invitación es abordar la evaluación desde perspectivas diferentes donde el estudiante participe y comparte la tarea, exige un profesorado preparado tanto desde una perspectiva de formación inicial que debe ser continua. Es abierto con una actitud flexible, ahora sí que es importante la flexibilidad en este campo en este caso. Listo. Por último, diría que se deben generar espacios de comunicación e intercambio de experiencias que permitan al profesorado y al estudiantado universitario aprender de los mejores. Estas comunidades de aprendizaje y estos espacios de encuentro sirven mucho ¿cierto? Para mejorar nuestra práctica. Casos como lo que hizo universidades en México, ¿cierto? Donde se unieron cerca de nuevo de esas universidades para colocar recursos en línea para diferentes instituciones. Bueno, pasaremos ahora a, perdón, aquí tenemos otras que pueden ser, digamos, quiero decir es que hay mucha documentación en la web sobre instrumentos, sobre formas de evaluar, sobre cantidad de actividades. Una en particular es esta de con tiendas que tiene una gran cantidad de herramientas, se las recomiendo especialmente, vuelvo y les digo, en la presentación que las vamos a compartir están todos los enlaces. Bien, ahora pasaremos a ver un par de herramientas que nos van a colaborar en Santiago, ¿cierto? Con algo que tiene que ver con la H5P y luego Gerald con canturador de pantalla. Entonces, Santiago, te damos la batuta, voy a dejar de compartir para que tú nos colabores. Bueno, pero bueno, antes que nada, por favor, confirmen si me están escuchando. Fuerte y claro. y voy a pasar a compartirles esta pantalla donde ya tengo abierto un curso que es de Moodle, que es de los que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que ya debe estar, ya debería estar cerrado por este tema de que después de cierto tiempo el cierre automáticamente. Bueno, ahí está funcionando. ¿Por qué Moodle es importante? Bueno, más allá de los profes de ICES y que saben que es el LMS que utilizamos en la universidad. También es bueno aprenderlo por si tienen proyectado en algún momento salir de la universidad porque pues es el LMS de código abierto que más se utiliza en el mundo. Entonces, vale la pena explorar incluso los profes que estén en información o que estén en otro tipo de sectores. Es bueno que lo vean. Bueno, entendiendo ya la evaluación como una caracterización constante como algo distinto a calificar a nuestros estudiantes pues tenemos una serie de actividades que aquí están disponibles para que podamos hacer esa caracterización constantemente con nuestros grupos. Cuando estaba indagando sobre los recursos que tenemos aquí disponibles nuevamente porque es a lo que ya hemos trabajado en la ruta me quedé un poco en la posibilidad de utilizar el chat este tema del chat para los grupos que no tengan digamos esta disposición a utilizar por lo menos el WhatsApp personal me parece especialmente útil por ejemplo con los niños de pronto si aquí hay profesores que intervengan chicos de primaria y crean que pues puede ser válido hacer un juego de rol o algo así con una conectividad que requiera un poco menos de recursos es bueno que exploren esta opción que dice chat es como si abriéramos una sala de chat como un WhatsApp para nuestros estudiantes de manera sincrónica está la posibilidad de hacer una actividad con ellos como esta otra opción que tenemos que es la del foro los profes que de pronto han estado en algún tipo de foro en internet yo creo que es algo que los profes que trabajan programación pueden explorar bastante se tiende a tomar un tema regularmente para abrir una discusión algo problemático para que se vayan haciendo una serie de respuestas y bueno a lo último el que tiene el foro decide si se ha dado o no solución a lo que se planteó en un principio es muy útil para temas también de rol también de rol como el anterior podemos poner una situación problemática como ya los dije y que cada quien vaya haciendo una publicación para ir dando un avance a esa argumentación que se está construyendo algo que también los invito a que exploren profes son estas opciones que dicen encuesta y por aquí hay una que dice consulta consulta y encuesta son herramientas que me sirven a mí para recibir rápidamente información que quiero así puntual de los estudiantes por ejemplo yo puedo hacer una encuesta rápida puedo poner una sola pregunta en la cual quiero saber qué quieren los estudiantes tratar en mi próxima sesión de clase entonces yo termino mi sesión de esta semana hoy jueves en la noche y les digo muchachos van a tener abierta una consulta hasta el próximo martes para que elijan de manera anónima si quieren configurarlo así si quieren hablar la próxima semana de aborto o de otro tema entonces ahí tienen la posibilidad no es ingresar y hacerlo y esta parte que dice encuesta también la pueden utilizar de la misma manera pero pues pueden agregar más de una pregunta y aquí también reciben unas sugerencias la idea es que exploren esto para recibir información constantemente de sus estudiantes recuerden que lo que nos reúne aquí es la pertinencia y las evaluaciones van a ser pertinentes siempre y cuando nosotros con las actividades que programemos movilicemos esos procesos metacognitivos esos procesos que hagan que ellos sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje y una buena forma de hacerlo es integrarlo con lo que ellos tengan como historia personal aquí ya tenemos algo que yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de explorar como es esta entrega de tarea yo con la entrega de tarea pongo una fecha puntual para que ellos hagan esa entrega puedo decir si después de ese minuto que la programé ya no se reciba más o si se sigue recibiendo pero a mí me aparece una notación de que él lo entregó por fuera del tiempo que estaba establecido es algo que pues yo creo que varios de los profes de ICESI ya utilizan puedo hacer las entregas de tipo audio también puedo dejarles un tiempo para que ellos graben su información es algo que ya hemos explorado bastante la universidad ok también tenemos la posibilidad del wiki el wiki es algo que alguna vez utilizó una profe en mi carrera una profe de idiomas que tal vez esté presente y fue una idea muy buena esto precisamente buscaba movilizar a los estudiantes esta conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje y es algo que pues varios autores están tocando en estos días de aislamiento preventivo y es la generación de bitácoras de aprendizaje las bitácoras de aprendizaje son básicamente un recurso mediante el cual el estudiante va escribiendo lo que va aprendiendo entonces una de las formas de hacerlo es a través de las wiki para llevar un histórico de las versiones previas permitiendo consultar los cambios hechos por cada participante es como si estuviéramos haciendo esa bitácora de manera colaborativa es algo que también es muy viable como lo es este glosario que también sirve de la misma manera pero se utiliza fundamentalmente con términos clave otra cosa que los invito a que exploren es esta parte de acá que dice etiqueta la etiqueta me permite a mí incrustar adentro del moodle recursos desde otras plataformas como si fuera una paginita que yo abro ahí yo puedo digamos hacer un tablero en padlet y querer que los estudiantes solamente se mantengan en moodle pues añado una actividad o recurso que se llama etiqueta copio el código que me aparece a mí regularmente en la plataforma que dice ahí código de incrustar lo pego y de esa manera me queda ahí como si estuviera una pantalla en la en la parte de moodle que no lo lleva a otra página listo el recurso que les voy a desarrollar un poco más hoy es uno de los que están contenidos en esta herramienta de H5P H5P me permite a mí básicamente generar distintos contenidos interactivos listo estos contenidos pueden ser de distintos tipos aquí aparecen 41 tipos de recursos para que los profes que tienen disponible en moodle que son los de la universidad lo exploren yo puedo hacer quizzes de tipo aritmético puedo pedirle que hagan entrega de audio así como en la opción de tarea puedo presentarles collage que puede ser una forma muy visual de organizar la información de pronto para los que trabajan con grupos que no sean universitarios tengo actividades como esto que es drag the words escribir un ensayo con requisitos de palabras es algo que digamos se utiliza en algunos unas actividades principalmente de escuelas y colegios que es que yo quiero que mencionen este tipo de vocabulario de pronto los profesores que trabajan con segundos o terceros idiomas puede llegar a ser bueno recomendable bueno y les dejo para que lo exploren lo que vamos a hacer es esta opción que dice video interactivo ¿qué es este video interactivo? bueno voy a seleccionar el recurso es tener la posibilidad de yo elegir un video de youtube o subirlo yo mismo y presentárselos a los estudiantes con una serie de recursos emergentes cosas que les van a salir a la par de lo que ellos van viendo el video ¿listo? ustedes pueden una vez ingresan como pueden ver acá hacer el tour es como un tutorial pero yo les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace y en qué consiste estoy viendo muy buenos aportes en el chat si todas esas discusiones hay que hay que llevarlas a cabo porque pues nosotros entendemos que los estudiantes han tenido unos cambios estos días también por ese tema de la evaluación binaria entonces es importante mantenerlos conectados generar estrategias que hagan que ellos estén conscientes de este proceso que están llevando más allá de aprobar y no aprobar bueno profes en este primer punto está la opción de añadir un video como ya les comenté ustedes pueden subirlo desde su sistema con esta opción que está aquí en el lado izquierdo o pueden pegar el enlace de YouTube que está aquí ¿listo? yo lo hice ya previamente elegí una nota de el tiempo sobre las medidas psicológicas que se pueden tomar en el COVID aquí ya tengo el enlace copiado lo voy a pegar y le voy a dar a insertar ¿qué videos puedo utilizar? no son solamente los videos de YouTube YouTube es una de las plataformas que soporta esto aquí aparecen unos formatos de plataformas de streaming que se aguantan no tengo conocimiento de cuál es el límite de lo que soporta pero si es capaz de importar videos de YouTube que van hasta los 1084 me parece que puede aguantar bastante después podríamos cacharrear un poco más con eso pero lo que les quiero decir es que pueden ser otro tipo de enlaces distintos a YouTube que manejen ese tipo de formato ¿cómo lo vamos a descubrir? intentemos vamos probando de a poquito con esos recursos que tenemos después de subir el video vamos a este segundo paso que es agregar una interacción como pueden ver aquí ya me encargo el video y en esta barra superior yo tengo la posibilidad de añadir distintos tipos de interacciones voy a irles mostrando el video lo ideal es que hagan como yo estoy haciendo aquí no ven lo que yo estoy preparando previamente pero yo ya vi el video y ya tengo una serie de recursos que voy a poner a disposición de mis estudiantes en un momento determinado entonces yo tengo aquí anotado que en el minuto 0.56 voy a anotar una nota que diga reacciones posibles ante el aislamiento y la crisis sanitaria entonces me voy hasta el minuto 0.56 que es cuando yo decidí que era pertinente hacerlo y en este punto voy a pegar esta parte de aquí que dice texto en la esquina superior izquierda me va a aparecer esta parte voy a añadir el texto que aparece acá lo voy a pegar y le voy a decir que me aparezca como cartel como un emergente sino que se superponga ahí en el momento entonces voy a darle aquí a Don y lo voy a ubicar porque me parece a mí que es importante que los estudiantes vean este mensaje y que lo tengan en cuenta entonces ellos van a ir viendo acá como habla este señor y van a ver eso que yo considero que es importante para que lo tengan en cuenta son reacciones posibles ante el aislamiento y la crisis sanitaria mientras uno está inmerso en las redes sociales entonces sé que no están escuchando el audio sé que no están escuchando el audio pero bueno créanme que eso es lo que le está comentando ahí también voy a añadir una pregunta de verdadero o falso esto es algo reflexivo porque no se dice de manera explícita en el momento de en el video perdón yo decidí ponerlo en el minuto 1.36 y aquí en esta parte superior voy a añadir una pregunta de verdadero o falso lo mismo le voy a decir que pausa el video un momento que se superponga en la pantalla si yo le doy aquí lo que va a aparecer es un botoncito chiquito para que ellos le den clic y les abra el recurso que yo estoy poniendo voy a poner aquí la pregunta a modo de pregunta y la respuesta correcta yo la elijo desde acá entonces le voy a dar a don y lo mismo la voy a poner aquí para que les salga de esta manera a los estudiantes listo de pronto los profes de lengua que trabajen mucho CLIL esto puede ser algo bastante chévere para trabajar el contenido exactamente subir los videos a youtube y juntar aquí el enlace también se puede hacer y funciona muy bien en caso tal de que el adjunto directo no funcione muchas gracias por ese aporte esa es una pregunta de verdadero o falso como pueden ver yo no ellos no se van a salir de Moodle cuando vayan a revisar el video ahorita les muestro exactamente como les aparece ese recurso voy a poner una pregunta una pregunta de opción múltiple que son esta que tenemos acá multiple choice lo mismo para usar video le voy a dar a cartel y la pregunta que voy a poner es esta son grupos con los que debemos ser más cuidadosos entonces yo voy a poner como pueden ver varias opciones de de respuesta ya les muestro como aparece el video profes no se me adelante cuando ellos abren el espacio van a van a ver solamente el video enriquecido listo vamos a a poner unas unas respuestas rápidamente aquí esta opción que le voy a poner va a ser la correcta y puedo añadir otras opciones añadir otras opciones que son lo que a ellos les va a aparecer y yo no quiero que aparezca en este momento perdón sino que quiero que aparezca por allá en el minuto 2 hasta el 2 con 10 bueno voy a dejar esto hasta acá de momento para mostrarles cómo queda y decirles simplemente que es una posibilidad que tenemos con esta herramienta que es H5P me quedó faltando estas otras opciones los profes que quieran después de explorar un poco más no buden en contactarnos en la ruta les voy a mostrar entonces cómo se ve el recurso vamos a guardarlo aquí vamos a ver si ya me deja y los estudiantes cuando vayan a acceder al Moodle lo que van a ver es lo siguiente regálenme un segundito que funciona la conectividad listo voy a desactivar la edición les voy a mostrar entonces para los profes que quieren que que quieren ver cómo queda esto uy me guardo cuatro veces vamos a ver qué tal queda vamos a ver si abre ok ya está cargando miren cuando ellos abran el recurso les va a aparecer actividad como yo le pongo el nombre que ustedes vieron y lo que van a ver es eso esto es lo que ellos van a ver no los va a llevar a una página externa no se les va a abrir otra pestaña se va a ver exactamente aquí cómo está y los elementos que yo vaya aportando para enriquecer ese recurso van a estar ahí voy a adelantarlo hasta este punto acá para que ustedes vean cómo sale por lo menos la venta emergente es una de las cosas que podemos explorar y cómo salen los otros tipos de preguntas que tienen yo creo que tienen como cinco o seis está súper para que lo tengan en cuenta esto pueden tener ahí algún tipo de retroalimentación para que vayan viendo listo los dejo entonces ya muchas gracias por haberme puesto atención ya vamos a empezar con el comisor Jorge bueno muchas gracias Santiago entonces deja de compartir la pantalla y ahorita esta herramienta es hola hola solamente más sencilla que la si hola si continúa continúa ya continúa ok bueno esta herramienta es un poquitico más sencilla que la que explicó Santiago y voy a explicar rápidamente cómo la podemos adquirir y algunos de sus usos entonces les voy a compartir pantalla me confirman si se ve bueno entonces esa herramienta termino de compartir está aquí espérate un momento espérate un momento ya listo ok entonces tenemos esta herramienta propias esta herramienta se llama Screencast-O-Matic es una herramienta para grabar pantalla hay muchas más herramientas para grabar pantalla pero esta es una de las que hemos escogido porque es muy fácil de manejar por su versatilidad porque es muy dinámica entre otras entonces esa herramienta para qué nos puede servir nos puede servir para hacer videos tutoriales en el caso de los profes de tecnología nos puede llegar a servir por ejemplo explicar el funcionamiento de un programa en el caso de hacer algoritmos también enriquece las presentaciones visuales de cualquier reunión y en general para hacer llegar a cualquier persona una explicación visual y cualquier tema que se pueda mostrar en pantalla entonces aquí ven la dirección en línea es screencast guión o guión matic punto com y ahí la podemos descargar este programa también tiene algo muy chévere y es que no hay que instalar un programa en sí sino que solamente hay que lanzar el es como un ejecutador entonces cuando le debemos descargar ese ejecutador ya les voy a compartir el escritorio entonces si pueden ver el escritorio aún no sale pero si se va a compartir entonces estando aquí en el en el escritorio nos va a aparecer no se ha compartido ya ah listo bueno ahí está el escritorio entonces en el escritorio vamos a tener este que es como el ejecutador y este ejecutador nos va a llevar a una nos va a abrir como esta sección que está aquí donde nos va a iniciar grabación y aquí podemos iniciar como esta es una aplicación paga entonces solo nos va a dejar grabar hasta 15 minutos y va a aparecer una marca agua que en realidad es muy insignificante entonces con esta podemos grabar pantalla podemos grabar una cámara web o podemos grabar ambas o sea nosotros la pantalla y nosotros hablando la narración pues aquí pueden utilizar el micrófono uno que inserten o el micrófono del computador en sí y pues ya pueden ajustar las preferencias entonces las preferencias tienen más que ver con los controles y que si tienen si quieren esta tecla para darle pausa y con el video etcétera entonces aquí lo importante es ver que esta herramienta nos da hasta 15 minutos de tiempo por video o sea podemos hacer lo que queramos pero cada video va a tener una duración de 15 minutos y puede ser como he dicho antes de cámara web o de ambos en donde está grabando la pantalla y aparece la persona también o sea con la cámara web entonces como les hemos dicho si tienen alguna pregunta en la sección de preguntas se las vamos a si es con las herramientas si hay profes que quieren profundizar con esas herramientas pues les vamos a dejar el contacto de la ruta TIC para que podamos empezar a a a crear actividades con esto entonces sin ser más hasta ahí listo profe Jorge bueno listo entonces compartamos la pantalla de nuestra presentación de nuevo bueno muy bien vamos a hacer ahora pues la la sesión de de preguntas tenemos pues poco tiempo porque se nos acabó recuerden que el Zoom es rápido entonces hay varias preguntas que han hecho en el en el chat que hemos ido contestando pues directamente entonces vamos que a a que ustedes puedan pues hacernos las las preguntas listo se presentó una falla ahorita aquí bueno profe estamos en la sección de preguntas corta ahora aló corre hay problemas acá de conexión vale profe es quien tiene de pronto de los que pueda participar alguna pregunta si no puede con el micrófono abrirlo puede hacer en la en el chat de pronto bueno muy bien aquí preguntan para correos electrónicos bueno aquí le voy a poner mi correo electrónico ahorita el profesor va a poner el de él por favor emocionando digamos ahí está el correo también porque nos pueden escribir a los dos y ahí digamos podemos acordar una situación muy concreta si muy bien la presentación la vamos a enviar profe si a todos los que se inscribieron al webinar inclusive lo vamos a enviar a todos los profesores de la universidad la enviamos mañana esperamos enviarla mañana alguna otra pregunta profe hola Henry buenas noches buenas noches a todos buenas noches me gustaría Natalia Campillo hola profe Natalia me gusta escucharla ¿cómo estás? bien bueno es que quería consultarles porque me pareció muy interesante lo que nos mostró Santiago me parece chévere poder utilizar esta herramienta con las preguntas les hacía ahorita la pregunta en el chat de si quedaba registro de estas preguntas si tú respondías que sí que da registro en el Moodle no sé si nos podían ampliar un poquito más esto porque realmente para mí sería una herramienta súper chévere para mis clases entonces no sé si me pueden regalar como un espaciosito o lo hacemos más bien ya particular sí profe para hacerlo con pausa y poder también entender sus necesidades y poder darle una respuesta más precisa si puede escribirle a Jorge que me escribe a mí y ahí podemos acordarnos una cita bien sea con Gerald también está Santiago también está Luisa también está Jael quienes son estudiantes del programa de licenciatura y ellos están formados para poder darles atención a ustedes y pues sí preferiría que fuera mejor como se maneja una herramienta digamos que creo que sí puede ser más pertinente en un espacio más con más tiempo certificado la precisión sí gracias pero sí queda guardado como se hace en Moodle queda el registro en Moodle queda como una tarea en Moodle y los resultados digamos el rendimiento de los estudiantes la información que se ponga de allí queda guardada en Moodle porque digamos está integrada y eso es la ventaja de que está integrado que se puede tener allá los estudiantes y la información de lo que hizo ahí en ese en ese recurso de H5P certificado sí sí profe podemos tener el certificado lo que pasa es que sí nos queda difícil saber todos los que asistieron no sé la verdad no me lo había pensado profe Mariela no me lo había pensado pero vamos a mirar cómo hacemos para mirar si se hacen si se hacen certificados muy bien ¿alguna otra pregunta profe? el correo pues el correo está arriba profe puede ser mi correo de profesor jorriquezada lo voy a poner allí en el chat si quieren digamos el de la ruta TIC nos pueden escribir a nosotros y nosotros podemos direccionar y gestionar esa ayuda bueno profe si no tenemos dudas entonces finalmente decirles lo siguiente el mensaje de cierre sería este profe miren estamos en una emergencia remota de cuestión a distancia estamos en una época difícil Jorge ha mencionado algo muy importante que es el modelo SAMR donde lo que hemos empezado a hacer es una sustitución y no quiere decir que esté mal pero digamos que es un primer nivel donde digamos si hacíamos antes exámenes escritos en los salones pues quisimos cambiar eso ahorita por algo que se hiciera en mod por algo donde pudiéramos ver al estudiante a través de Zoom pero obviamente genera muchas dudas de si el estudiante se copia o si el estudiante efectivamente me está viendo en la cámara o sea nos estresamos todos y la verdad es que es un momento pero pues en vez de sustituir el medio físico por el medio digital creo que estas crisis siempre traen oportunidades y la oportunidad que tenemos es que la de innovar es decir al avanzar según el modelo SAMR a una fase de modificación y redefinición y esta fase de modificación y redefinición profes se da desde las decisiones pedagógicas es decir pasar de una evaluación que sea en un solo momento a una evaluación por procesos y pasar de una evaluación que tiene más peso la función acreditativa a una evaluación donde tiene más peso la función pedagógica es decir poder identificar al estudiante qué dificultades tiene y usar todas las actividades como mecanismos de evaluación que nos permitan recoger información del estudiante para poderlo retroalimentar y algo muy importante profes que a veces no lo hacemos es darle también tener la flexibilidad obviamente no en todas las actividades pero sí en algunas de ellas de que el estudiante con esa información de retorno que le damos él pueda digamos poder hacer esa entrega porque finalmente lo que estamos buscando es que el estudiante aprenda y no digamos pues simplemente que pierda es muy importante también profes ser empáticos en estos tiempos son tiempos difíciles donde por el hecho de que a veces nosotros podamos estar tranquilos en un computador atendiendo todas nuestras solicitudes pues también hay que entender que a veces eso no ocurre en las casas de todos de todos nuestros estudiantes inclusive de todos y algunos colegas entonces es muy importante profes el llamado digamos a la empatía y quiero cerrar con esto profes digamos en nuestro modelo de aprendizaje activo está tiene mucha mucha relación con lo que es la educación virtual porque es una apuesta hacia el aprender aprender es una apuesta hacia que se enganche el estudiante a que el estudiante construya su conocimiento con otros en la medida de profes el gran digamos cambio que debemos hacer es pasar de esa evaluación en un solo momento única donde el RIT tenía a una evaluación por procesos por entregas por evidencias por mecanismos de evaluación donde yo voy recogiendo información del estudiante eso también ayuda digamos a quitar esa presión a veces de que tiene ese RIT o del examen que muchas veces no garantiza eso porque digamos uno cuando está en el trabajo aplicando a uno no le hacen exámenes sino que uno lo que está resolviendo problemas desarrollando habilidades y desarrollando capacidades profes les doy muchas gracias por asistir desde el centro de recursos para el aprendizaje CREA y la ruta de aprendizaje TIC estamos muy muy complacidos con esta nutrida participación y recuerden ahí ya en el correo en el chat están nuestros correos tanto el mío como el de Jorge cualquier duda o inquietud pues podemos seguir conversando ya que esto es un tema simplemente es como una introducción y una apertura y una invitación a seguir dialogando sobre la evaluación en estos tiempos complejos para todos muchísimas gracias profes espero que que todo salga muy bien y bueno les dejo a Jorge y a los chicos para que se despiden que estén muy bien saludos pero profes muchas gracias por haber estado presentes en este espacio para nosotros como estudiantes de la licenciatura es muy chévere que nos conozcan y pues esperamos que en otros próximos que se vayan a programar también estén presentes gracias muchas gracias docente nos vemos en una próxima gracias 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 súper muchas gracias que estén bien gracias que estén bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno profes muchísimas gracias a todos y el reto es grande que estén muy bien muchísimas muchísimas gracias gracias saludos hasta luego gracias Santiago gracias gracias felicitaciones chicos licenciados gracias aquí como mamá orgullosa bonito gracias bueno aló Álvaro gracias mister bueno mister muy bien lo vean como pilotos hola y chao alvarito chao bueno muchas gracias profes chao recuerden que los esperamos en la ruta TIC estamos ahí para para atenderlos y acompañarlos ok ok bye bye chao 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 Gracias.